El movimiento contra el cobro de casetas residentes de playas de Tijuana logró que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizara un descuento del 25% adicional al 50% que ya venían gozando, por lo que la protesta realizada este sábado en las instalaciones federales solo se limitó a lanzar consignas en demanda de que se elimine el 100% del cobro a quienes habitan en la zona. A las 11 horas, como anunció la representante de este movimiento, Mónica Jiménez, varios habitantes de esta zona afectados por el diario Pagar de la Caseta, se dieron cita ahí con la intención de volver a protestar y levantar las plumas para suspender los cobros a los automovilistas. Sin embargo, exhortó a sus seguidores a no hacerlo en esta ocasión, ya que había un anuncio positivo. La diputada Nancy Sánchez el día miércoles logró una reunión con el subsecretario de infraestructura de SCT en la Ciudad de México y esta persona me habló personalmente y me hizo una invitación el miércoles a una mesa de diálogo, una mesa donde se va a firmar el acuerdo del 25% adicional al 50% que ya tenemos. Quiero que quede bien claro que el movimiento no se queda conforme con ese 25%, porque el movimiento es su lucha, es el 100%, ¿por qué? Porque es un derecho constitucional que tenemos de transitar libremente. Espero que cumplan, espero que no haya sido una artimaña para que no se llevara a cabo la manifestación. Fue una decisión muy fuerte para mí el que se cancelara la manifestación de la forma en que siempre la llevamos, pero también estoy consciente que debe de haber un diálogo y debe de haber por ambas partes cooperar para que se llegue a una solución. Esta situación fue respaldada por diputados federales que estaban presentes como los panistas Jorge Ramos y María Luisa Sánchez, así como la priista Nancy Sánchez Arredondo, quienes secundaron el llamado a no obstaculizar la caseta debido al acuerdo alcanzado con autoridades federales. La realidad es que no hay una justificación de fondo para cobrar un solo peso a quienes somos tijuanenses y no tenemos una vía pública libre para poder llegar a nuestros hogares. Yo también soy residente aquí en la zona y la verdad las cosas es que no hay un lugar público, tiene uno que estar pagando y el gobierno federal tiene explotando esta vialidad muchísimos años, más de 50 años y ya debiera hasta entregarse al estado o al municipio. La legisladora Sánchez Arredondo destacó que en la reunión del próximo miércoles se requiere la presencia del gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, pues este asunto no es solo de recursos. Ahora falta que también tengamos en esa mesa al ejecutivo del estado, sabemos que hay complicaciones económicas en el gobierno estatal, lo tenemos muy claro, pero su sola presencia nos ayuda. El estado con frecuencia llega a acuerdos con la federación, son acuerdos que se tienen que dar entre el gobernador y la dependencia federal. Hay muchas formas de hacerlo, tendríamos que nada más tener gran disposición de decir, no todos son pesos y centavos y no se tiene que ver con un asunto de pesos y centavos, hay irritación social, mírelo. De esta forma los residentes de los fraccionamientos asentados después de la caseta de cobro federal dejarán de pagar el 75% de los 31 pesos y solo erogarán 7.75, lo cual aún se busca eliminar, aunque después de seis cierres a la citada caseta como parte de las manifestaciones de estos vecinos, la representante del movimiento aún enfrenta una demanda federal por tales hechos. Sigue su proceso, es otra de las solicitudes que yo les voy a hacer a las autoridades en la Ciudad de México, que si estamos en una mesa de diálogo, en una mesa de negociación, pues que retiren esa denuncia que hay en mi contra. Cabe mencionar que a diferencia de la protesta pasada a la que solo acudió la diputada federal Nancy Sánchez, en esta ocasión llegaron al lugar los diputados locales Gerardo Álvarez, Fausto Gallardo, Marisol Jiménez, Rosalba López Regalado y Rafael Flores, así como el regidor de Tijuana, Luis Felipe Ledesma. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para UTV, Unirradio Informa.